Confirmado inevitable. WhatsApp tendrá a principios de 2019 publicidad. En agosto se había convertido en un secreto a voces. Ahora, gracias a Chris Daniels, el vicepresidente de WhatsApp, se confirma que la publicidad llegará a la aplicación de mensajería instantánea y que lo hará a principios de 2019. Y no, no podrás escapar a ella. Desde un evento en la India, Daniels reveló que la app mostrará anuncios publicitarios intercalados entre las historias de sus usuarios, en el apartado de Estado. El plan está en la línea del que sigue Facebook para monetizar el WhatsApp para empresas que actualmente es gratis para éstas, ha dicho desde el país asiático. El método se parecerá al que utiliza Instagram para meter publicidad entre las historias de los usuarios, aunque todavía no se sabe qué apariencia tendrán los de WhatsApp. Si serán sólo texto o vídeos que se podrán ir pasando con el dedo. El plan de convertir WhatsApp en una máquina de hacer dinero se completará cobrando a las empresas una cuota para conectar con quienes usan la app. Los usuarios contactarán con ellas y éstas pagarán a la aplicación en función del tiempo que tarden en responder a sus clientes. Los planes de la empresa para convertirla en una aplicación rentable se remontan a 2013, cuando la aplicación empezó a cobrar un dólar anual a quienes se la habían descargado por primera vez gratuitamente. En 2014, Facebook compró la aplicación.